Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. Kvantatltú, uno de los actores más guapos y exitosos de Turquía, y su esposa Basak Dizar, durante su visita al refugio en Boujrum, las imágenes tomadas por su esposa y el compartir que compartió rompieron los corazones de la audiencia. Se sabe que la pareja Kvantatltú y Basak Dizar, que tienen un perro llamado Yenko, tienen un amor reconfortante por los animales, visitan y ayudan en cada oportunidad si hay un refugio en las cercanías durante sus viajes, y lo hacen. Sin llamar la atención de muchos. Kvantatltú y Basak Dizar visitan el refugio. Pero esta vez, la situación fue diferente, pues el 14 de enero fue el último día para el registro de las razas caninas American Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Tosa Japonés, American Stafford Sea Ear Terrier y American Bully, las cuales fueron designadas como razas prohibidas. Sin embargo, dado que algunos de los que no quieren registrar a sus perros los dejan o en el bosque o, en el mejor de los casos, en albergues, los albergues están llenos de estas razas prohibidas por esta razón, Basak Dizar dijo, hoy conocimos a un maravilloso equipo de amantes de los animales. Un refugio muy ordenado y amoroso. Tienen muchos perros hermosos para adoptar. La imagen que muestra la cercanía de uno de los perros, que tuvo que vivir en los refugios Iqban Tatltú con el mensaje de almohadilla compra, y los momentos en que Tatltú luchaba por no llorar, llamó la atención del público sobre el sujeto. Esta significativa visita fue muy apreciada tanto por los amantes de los animales como por los fanáticos del dúo. Gracias. 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 Gracias.